En este encuentro estamos haciendo una valoración de 10 años de compromiso con la primera infancia por parte de la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones priorizó, además de todas las obras de infraestructura que era necesario priorizar para transformar el departamento, un departamento que estaba en ruinas y que hubo que reconstruir prácticamente de la nada en lo que era caminería rural, caminería, calles, luces alumbrado, gestión ambiental, sañamiento, pero así como se le ha dado importancia y se han invertido muchísimos recursos en estos temas, también se han invertido muchísimos recursos en lo que es la contracara de un departamento con una buena infraestructura, que es el desarrollo humano, que es el capital humano, que es su gente. Y Canelones priorizó dentro de lo que fueron las políticas sociales desarrolladas estos 10 años, el trabajo en primera infancia. Nosotros hablamos de que las oportunidades iguales para todos se generan en el comienzo de la vida. Si todos tenemos el mismo punto de partida, con las mismas oportunidades, la misma atención en salud, la nutrición, la educación, el cuidado, la protección, las pautas de crianza saludables en la familia, tenemos las mismas oportunidades. Esta condición fundamental se logra si tenemos un buen comienzo en la vida, un buen embarazo y dos o tres años de vida garantizados en las mejores condiciones. A eso se ha dedicado Canelones estos 10 años, a garantizar a los 7.000 niños que nacen por año en Canelones esas condiciones. Creo que nosotros hemos logrado poner una impronta de la importancia de esos 33 meses en que se juega el partido, como decimos nosotros, y como seguimos insistiendo, o sea, Canelones ojalá llegue a tener todas sus calles, todos sus pozos tapados, todas sus calles alumbradas y sus rutas, pero si descuida la atención a la primera infancia, la cosa se complica, o sea, como que nosotros queremos marcar a fuego esa idea de, bueno, de que esa inversión realmente, todo lo que se invierta en la primera infancia, justifica plenamente y apunta al desarrollo de un Canelones potente y sustentable como todos queremos.